¡A la vida! ¡No a la vida! ¡Sí a la vida! ¡No a la vida! ¡Sí a la vida! Organizaciones populares y comunitarias retomarán la lucha en contra de las granceras que operan en el salíter del Distrito Municipal de Juan López. El síndico Alberto González está en espera de las nuevas autoridades de medio ambiente para que actúe en contra de los demoradores de las montañas en la comunidad de Juan López. Aquí en la comunidad de Juan López hay un grupo denominado Centinelas de las Montañas quienes ya tienen alrededor de 10 años llevando una lucha en contra de la explotación minera que se ejerce en este Distrito Municipal de Juan López. En la actualidad, como usted ha de saber, ha habido cambios de autoridades todavía no hay nombrado un nuevo director de medio ambiente provincial estamos a la espera de eso y ese grupo ambientalista se ha estado moviendo en eso. Nosotros en nuestra campaña nos comprometimos con la comunidad de estar al lado de la comunidad, lo que la comunidad quiere que en su gran mayoría quiere que eso esté cerrado por varias razones primero el impacto medioambiental las fuentes acuíferas que están en esa área que se han ido dañando que es el principal objetivo nos estamos quedando sin agua Otra cosa es el tráfico de tantos camiones por las calles de Juan López que contribuyen a octaculizar, a entaponamiento pero además en un peligro para toda la ciudadanía pero principalmente para los niños cuando se desplazan hacia las escuelas y los centros educativos el químico que se vierte cuando se quema el combustible de gasoil que es un químico que causa cáncer que mucha gente lo desconoce pero además el daño de las calles por el peso de esos camiones donde aquí se reparan las calles y se mantienen dañándose siempre por el tanto tráfico de vehículos pesados entonces son varias vertientes que están en contra de los beneficios que debía de tener el distrito de Juan López incluyendo la paz que le quita a sus ciudadanos Centinela de las Montañas Centinela de las Montañas se formó en la primera década del siglo XXI en el distrito municipal de Juan López de la provincia Espaillat, República Dominicana su objetivo es la defensa del medio ambiente y en contra de la existencia de una grancera que por largos años ha estado degradando las montañas Desde Moca, provincia Espaillat Cristian Rodríguez, Enterao, RD Cristian Rodríguez, Enterao, RD